El programa que más cuida de ti, solo aquí en nuestra radio La Voz de los Refugiados Este es La Voz de los Refugiados, su radio que trae la información justa y balanceada Muy buenos días apreciado público radio oyente, abrigadas y abrigados en la operación acogida Bienvenidos a este programa especial único COVID-19, enemigo real y silencioso Transmitiendo desde nuestros estudios en el abrigo Rondón 3, ubicado en la bella ciudad de Boavista, estado de Roraima, en Brasil En este programa tendremos vía telefónica una invitada muy especial Una invitada de lujo, y digo de lujo por su amplia experiencia en el tema Me refiero a Lely Guzmán, ella es coordinadora de la unidad de familia, género y curso de vida de la Organización Panamericana de la Salud Sea bienvenida Lely, con ella hablaremos a lo largo de este programa especial sobre la pandemia y el COVID-19 en el estado de Roraima Entrando directo al tema, informamos a los que nos escuchan a esta hora Que en días pasados, los locutores María Calcurian y este servidor hicimos una encuesta de trabajo de campo En donde a través de entrevistas personales a abrigados en el abrigo de Rondón 3 Logramos informarnos de que para los venezolanos lo más importante es saber tres cosas Primero, si va a existir la vacuna del COVID-19 para todos los venezolanos En este momento de la historia de la producción de las vacunas contra COVID-19 Podemos decir que no hay disponibilidad suficiente de producción, de envío, de logística para todos los países del mundo Y en las cantidades que se están necesitando Como todos ustedes saben, es una vacuna que recién tiene menos de un año realmente la pandemia Y en menos de un año se ha producido una vacuna que llegue a impactar de una u otra forma Esta enfermedad tan compleja que nos ha llegado a nuestros diferentes países El Plano Nacional de Vacunación de Brasil ha definido una serie de poblaciones prioritarias Y en este momento no podemos hablar que hay una vacuna específica para una población migrante O una población de determinado país que llegue a Brasil La indicación es que de acuerdo a esas poblaciones vulnerables Y a aquellas priorizadas en el plano nacional Podrán tener acceso todas las personas que estén en el territorio brasilero Es decir, si hay una persona en un abrigo de procedencia venezolana De más de 80 años, por ejemplo, ella tiene derecho a vacunarse Y así todas las personas que van entrando en los grupos prioritarios A medida que el Brasil, específicamente en su territorio, está abriendo su plano de vacunación Vale la pena también recordar y recalcar que Brasil, el gobierno brasilero Desde que inició todo este proceso de migración Específicamente con la población venezolana En la frontera con Roraima Han mantenido un puesto de vacunación permanente Todos los días ofreciendo las vacunas del programa regular de vacunación de Brasil Igualmente vale también resaltar Que cualquier extranjero que llegue al territorio de Brasil Tiene derecho a vacunarse De acuerdo al plan nacional de vacunación del país Gratuitamente ¿Debemos mantener medidas preventivas aunque algunos grupos vengan a recibir las vacunas? Algunas personas creen que el uso del tapabocas y la distancia social no son necesarios Una pregunta muy interesante y muy importante en este momento De el desarrollo y la evolución de la pandemia Específicamente aquí en Brasil y en todos los países de nuestra región de las Américas Ustedes conocen que nuestra región es una de las más golpeadas en este momento Por la pandemia Tenemos el mayor número de casos de muertes Tenemos el mayor número de casos de enfermedad En cuidados intensivos de personas también ya contagiadas Y por eso es tan importante mantener todas las medidas de mitigación El uso de la máscara es prioritario No podemos dejar de utilizar las máscaras Preferiblemente unas máscaras adecuadas Mantener también el lavado de manos Ese distanciamiento entre una persona y otra persona De por lo menos 1.5 metros de distancia Es muy importante Yo sé que en los abrigos estas situaciones son un poco más complejas Pero podemos conseguir estos distanciamientos Por lo menos mantenernos en nuestro núcleo familiar Y tratar de no estar en reuniones Tratar de no estar compartiendo nuestra comida Todos los elementos de aseo Todas estas cosas se deben mantener de uso personal Realmente las máscaras es la prioridad El lavado de manos, el uso de alcohol gel Cuando no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos Porque evidentemente las vacunas solas No van a hacer la diferencia La diferencia es cuando cada uno de nosotros Respetamos la libertad del espacio del otro Y somos solidarios con ellos Excelente su información Bien, estamos conversando por teléfono En este programa especial con Lely Guzmán De la Organización Panamericana de la Salud Vamos a una muy breve pausa Y ya regresamos con la segunda pregunta Más importante de los abrigados y abrigadas En nuestra edición de programa especial Esta es la voz de los refugiados Su radio que te trae la información justa y balanceada Aquí donde vivo hay muchos vecinos Y para protegerlos a ellos y a mí Si tengo síntomas del coronavirus Como fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio Busco el equipo de la coordinación del abrigo Para tomar todos los cuidados de aislamiento y prevención Mi responsabilidad puede salvar una vida En comunidad podemos combatir la enfermedad Y continuamos con la edición especial Del programa COVID-19 Enemigo real y silencioso Por su radio La Voz de los Refugiados Seguimos en compañía de nuestra entrevistada especial Lely Guzmán De la Organización Panamericana de la Salud Trataremos ahora de la segunda pregunta Que más estimaron necesarios Los abrigados y abrigadas De la operación acogida Saber su respuesta En cuanto a saber si son una o dos Las dosis de la vacuna Que nos será suministrada Para los abrigados y abrigadas Y si será de manera gratuita O con costo en dinero Bajo el auspicio de la ACNUR Organización Mundial de la Salud De la Organización de las Naciones Unidas O por parte del gobierno brasileiro En virtud de nuestra situación De vulnerabilidad social Bien, una pregunta muy interesante Realmente la distribución De las vacunas Como decía anteriormente Está definida De acuerdo al plan De vacunación Que cada país haga En este caso Brasil tiene su plan definido Donde tiene una priorización De aproximadamente 77 millones y medio de personas Dentro de este plan De vacunación Que tiene Brasil Se está disponibilizando La vacuna Para los brasileros Y para las personas Que están en el territorio De Brasil Totalmente gratis Y que hacen parte De estos grupos Prioritarios De acuerdo A la distribución De vacuna De acuerdo A la disponibilidad De vacuna Vale resaltar Que en este momento Brasil tiene Dos vacunas Que está utilizando Para su población Prioritaria Una vacuna De AstraZeneca Que son dos dosis Entonces se tiene que aplicar La primera dosis Hoy Y máximo En 12 semanas La segunda dosis Y otra vacuna Que es La vacuna CoronaVac Que la produce El Instituto Butantan Donde la primera vacuna Se aplica hoy Y máximo En 28 días 30 días Se tiene que aplicar La segunda dosis Entonces las vacunas Que Brasil Está suministrando En este momento Para su población Prioritaria Son dos vacunas Que requieren Dos dosis No podemos Intercambiar dosis Es decir Hoy me vacuno Con la vacuna De AstraZeneca Y en un mes Me vacuno Con la vacuna De Butantan No se puede hacer Se tiene que recibir Las dos dosis De la misma vacuna Repito Brasil tiene AstraZeneca Y CoronaVac De Butantan Son las dos únicas Vacunas Que está suministrando Ambas son De dos dosis Y repito Para población Prioritaria De acuerdo A los Planos De vacuna Que cada municipio Está desarrollando Realmente Esa es la posibilidad De distribución De vacunas Todos vamos A tener En nuestro momento Adecuado Disponibilidad De vacunas Tenemos que ser Muy respetuosos Para dar La posibilidad A las personas Prioritarias De acuerdo Al plan De vacunación De este país Que nos está Acogiendo A todos nosotros Muy importante La respuesta De nuestra invitada Especial Ahora bien En cuanto En cuanto a la tercera Pregunta Resultante De nuestra Encuesta Los abrigados Y abrigadas Residentes Temporalmente En este abrigo Desean Saber lo siguiente Si es segura Para nuestra salud El suministro De esas vacunas Por cuanto En las diferentes Informaciones Aparecidas En algunas Redes Sociales De la internet Señalan Diversas personas No calificadas Científicamente En el ámbito De las investigaciones Farmacológicas Y médicas Entre otras cosas De que las mismas Causan A los que se les Administran Daños secundarios Irreversibles A la salud Bueno Una pregunta Muy interesante Y usted Lo ha dicho Realmente Todas Las vacunas Del programa De rutina Del programa Nacional De vacunación De Brasil O de cualquier País del mundo Inclusive De su país Venezuela Son vacunas Seguras Son vacunas Que han tenido Una serie De estudios Por varios años Donde la investigación Y todo El análisis De información Y todo El análisis Científico Se ha mantenido Obviamente Ninguna Vacuna Tiene El 100% De la efectividad Que todos Quisiéramos Más Son vacunas Seguras Útiles Que nos han llevado A erradicar Enfermedades Como la viruela O llegar A procesos De eliminación De enfermedades Como el polio Que ya Está prácticamente Erradicada Aquí en nuestra Región De las Américas Inclusive También La eliminación Del sarampión De la rubeola Del síndrome De rubeola Congénita Del tétanos Neonatal Son vacunas Seguras ¿Qué acontece Con la vacuna De COVID? Como todos Sabemos Esta es una Enfermedad Nueva Una enfermedad Que en nuestra Región Acaba de cumplir Un año Específicamente Brasil Tuvo su primer Caso El día 26 de febrero De 2020 Entonces Acaba de Cumplir El primer año Y las vacunas Que se están Suministrando Son todas Vacunas De uso Emergencial ¿Qué quiere decir Esto? Que son vacunas Que se han Desarrollado Muy rápidamente En diferentes Plataformas Que en los Estudios Clínicos Que se han Hecho Con poblaciones Controladas Realmente Es mayor El beneficio Que el riesgo Son vacunas Que están En este Proceso De desarrollo Son vacunas De primera Generación Son vacunas Que se están Desarrollando Y que efectivamente Es una De las soluciones Para poder Controlar La pandemia Vale resaltar También Que las vacunas Contra el Coronavirus Son vacunas Para evitar Que nuestras Poblaciones Más vulnerables Mueran Es decir No son vacunas Para prevenir La enfermedad Como sucede Con las vacunas Del programa Permanente De vacunación Como sucede Con la influencia Estacional O la vacuna Contra el sarampión Que usted Toma su dosis Única Luego su dosis De refuerzo Y muy posiblemente Nunca va a tener El sarampión Más Con estas vacunas Del coronavirus Son vacunas Que Lo que Que nos están Ayudando Y nos están Activando A las personas Que están recibiendo Que hacen parte De los grupos Prioritarios Que son las personas Más vulnerables A que activen Su sistema Y a que No lleguen A la muerte Como está sucediendo Si se contagiaran Directamente Del virus Salvaje Es eso Con su respuesta Basada en Informaciones Científicas Y tecnológicas Debidamente Comprobadas Por autoridades Sanitarias Y científicas Oficiales De organismos Creíbles Queda plenamente Demostrada Lo falso Y malicioso De esas personas No calificadas Científicamente Que invadieron De noticias Falsas La internet Lo aportado Por usted En esta entrevista Es de un valor Sin precedentes Ya que Entre otras cosas Nos permite Tener un criterio Muy claro Y por demás Responsable De lo importante Que son las medidas Preventivas Para combatir Los contagios Del COVID-19 Y lo necesario Que es estar Todos vacunados Una vez Que lleguen Las vacunas A los diferentes Abrigos De la operación Acogida Con el personal Sanitario Le gustaría Dar un último Mensaje O unas palabras De despedidas En este programa De parte suya A todos nuestros Radioescuchas Muchas gracias Por esta oportunidad Realmente estos espacios Son muy interesantes Son educativos Y la última recomendación Que me gustaría Dar para todos Nuestros Radioescuchas Es que Por favor Se informen bien Por favor No pasen Informaciones Que no son ciertas Porque estamos Generando más caos Más desinformación Es importante Mantener Todas las medidas De aislamiento De seguridad De mitigación Y todos juntos Vamos a colocar De nuestra parte Para que esta pandemia Pase Y para que Podamos recuperar La salud Y podamos Recuperar nuevamente La felicidad Y la alegría Que todos queremos Tanto aquí en Brasil Como en todos Nuestros países Frontera Con este Bello país Que nos ha acogido A todos Muchas gracias Estimado público Radio oyentes Se nos acaba el tiempo En este programa especial Maravillosa Toda la información Que obtuvimos De nuestra invitada especial En nuestro estudio Así como todos Los radio oyentes En los diferentes abrigos Dejando abierta La invitación a usted En el día de hoy Para que vuelva A nuestro estudio En un nuevo programa especial Es tiempo de despedirnos Fue un placer Haber podido estar Con todos ustedes En este programa especial A través de su radio La voz de los refugiados Deseando haya sido De su mejor agrado Esta edición De programa especial COVID-19 Enemigo real Y silencioso Nos despedimos De ustedes Desde el control técnico Máster y dirección Los periodistas Camila Ignacio Y Eduardo Frey Y en el guión Y locución Quien les habla Mario Naspe Dios les bendiga Y bendiga A Brasil Y Venezuela Y en el guión 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 Es decir Marjole a la